Corona, la información manda, presenta. Bienvenidos a la nueva era del mundo, aquí te informarás de lo más importante desde la región de las altas montañas. Hoy es martes dieciocho de julio, en ausencia de mi compañera y amiga Dadfue García, soy David Jiménez. Aquí comenzamos con las noticias, y recuerda, todo con medida, siempre con Corona. Iniciamos con la nota roja, encontraron a una mujer sin vida en un terreno baldío de Mariano Escobedo. Allá por la tarde, una mujer fue encontrada sin vida, ya le decía yo, en un terreno baldío, esto en la colonia centro del municipio de Mariano Escobedo, generó movilización de cuerpos policíacos, y al parecer la afinada vivía en condiciones de calle. Sin embargo, la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Orizaba, acudieron a lugar para dar fe e investigar la causa de la muerte. Vecinos del lugar reportaron al 912 la existencia de una mujer sin vida en un terreno baldío, en donde presuntamente pasaba las noches. Esto en las calles Francisco Villa, entre la población de Vicente Guerrero y Yosafat Rosas Jiménez, de la colonia centro, en donde arribaron elementos de la policía municipal y estatal para cerciorarse del fallecimiento de la mujer. Hasta ahora, se desconocen los detalles del porqué de su muerte. Filas de 20 kilómetros en la autopista Orizaba Puebla ocasiona volcadura de trailer, daños materiales, y como se lo escuchó, y el cierre total de la circulación vehicular de la autopista 150D, además de la plaza de cobro Esperanza, esto en el estado de Puebla, por un espacio de cinco horas fue el saldo que dejó la volcadura de dos unidades a la altura de las cumbres de maltrata. Se conoce que el accidente se registró alrededor de la una cuarenta y dos horas de la mañana de este martes, en el kilómetro de doscientos treinta justo metros antes de llegar al primer túnel del tramo carretero ya mencionado. Un trailer que remolcaba una tolva perdió el control y volcó sobre el carril de bajada en la vía rápida veintiuno cero cero después otro trailer que remolcaba otra caja tipo seca y un vehículo Volkswagen Jetta se impactaron por alcance contra el trailer volcado, generándose así el cierre total de la circulación vehicular en dirección hacia el puerto de Veracruz. La circulación vehicular se liberó hasta las seis cuarenta y uno de la mañana, pero las filas de los vehículos varados superaron el trébol a Coacnolapan, Oaxaca, siendo, si escuchó usted bien, más de veinte kilómetros. Continúan las protestas en las escuelas de la zona. Ya estamos de vacaciones, pero hay que seguir echándole un poquito de leña a todo. Padres de familia rechazaron a una maestra en una escuela de Orizaba. Padres, como ya se lo decía, pues los papás de la escuela primaria Felipe Superbíez de Barrio Nuevo, Orizaba, pero protestaron este día en rechazo de la maestra que les fue asignada para sus hijos en el tercer grado grupo B. Los papás señalaron que la maestra de Guadalupe Vera Díaz, mis lupita, pues es una docente que faltaba mucho a la escuela y que ellos se oponen a que se les dé el tercer grado. Este lunes fue el día en que las inscripciones para el siguiente ciclo escolar dos mil veintitrés dos mil veinticuatro y pues los papás al enterarse dijeron que se iban a protestar, colocaron carteles afuera de la escuela y advirtieron al director que no inscribirán a sus hijos hasta que cambie a la docente. En Iztac también tomaron las oficinas de la supervisión escolar. Los padres de familia de la escuela primaria Benito Juárez tomaron la supervisión escolar cuarenta y nueve de Iztac debido a que la OV de rehabilitación de la escuela continuó detenida y los alumnos no están recibiendo clases que corresponden al ciclo escolar. Cerrando la semana de clases pues con manifestaciones como la ve. Tenga cuidado con los estafadores pseudo inmobiliarias o fuesen puebios ejidales de Isguatrencillo, muy cerquita de Orizaba al norte. Pues estas inmobiliarias se han estafando con la supuesta venta de puebios ejidales en el municipio de Isguatrencillo, alertaron los pobladores quienes pidieron a la gente no dejarse sorprender. Lo derecho fue dado a conocer por ciudadanos organizadores de Isguatrencillo para la defensa del agua y de la tierra. Quienes señalaron que las personas ajenas llegan al lugar pues haciéndose pasar como inmobiliarias y se citan con el cliente enganchando y le ofrecen un recorrido por el terreno que les va a vender cuando no es de ellos. Explicaron que sus tierras son ejidales y por ello no se pueden vender como previos. Hasta el momento no han celebrado ningún contrato ni con inmobiliarias ni con corredores que los hayan acordado por la venta de estos lugares. La giletaria Olivia Sixto Aldusin denunció la invasión de su propiedad en el ejido de Rancho San Isidro, municipio de Isguatrencillo y por parte de una inmobiliaria que lotificó predios de siete por quince metros y los ofrece en sesenta y dos mil pesos. Así lo escuchó bien. No se deje estafar a esta gente que busca sacar dinero de cosas muy fáciles. Nos vamos a la nota gentil del día sobrevive naufragio con su perrita y llega a Manzanillo. Timothy Linsen Sarov, el naufrago australiano que fue rescatado ayer por un buque de atún Tuni. Sí, escucha que se come. Y su perrita bella llegaron al puerto de Manzanillo en Colima después de sobrevivir pues durante algunos meses en alta mar. Ayer personal del buque avistó a un hombre flotando en una embarcación averiada en las aguas internacionales. Shadow, quien es de Sydney, fue golpeado por una tormenta en abril unas semanas después de zarpar de la ciudad de La Paz rumbo a la Polinesia francesa. Esa tormenta dejó a la deriva su embarcación y se mantuvo vivo, racionando su comida y pescando. Tim mencionó que se encontró con Bella en México, ella es mexicana y su espíritu es fuera de este país. Se dijo orgulloso de ella y agradeció porque ambos estén vivos. Esta historia está para una película de Hollywood después de que pase la huelga. Nos vamos a las notas cortas y las notas rapiditas. A prueba el cabildo soltar a los gallos para que hagan kikiriki. Muy muy de mañana. Con seis votos a favor, una extensión la del regidor Rafael Franco Feores. Este día el cabildo de Orizaba probó la operatividad del servicio de transporte gallo en sus modalidades turística y de cercanía municipal, los cuales tienen un costo de cinco pesos a la población en general y para los turistas con boletos de recintos específicos será gratis. El servicio de transporte gallo se pone en marcha a partir de este sábado. Talamontes aniquilan trabajo de reforestación. Los trabajos de reforestación que impulsan ciudadanos y organizaciones son aniquilados por los talamontes. Mientras las autoridades no pueden con castigo la tala ilegal, esto seguirá acabando con nuestro ecosistema. Lo anterior lo dijo el integrante del Parque Nacional del Pico de Orizaba, Alberto Gochicoa Gómez, quien lamentó que las autoridades no pongan un alto y castigo ejemplar a los talamontes. Refirió que como organismo llevaron a cabo la reforestación en el bosque de la cañada del Ollamel, donde sembraron cientos de ejemplares, pero los talamontes llegaron el año pasado y se robaron toda la vegetación herbolaria. Así las cosas. Bien, hemos llegado hasta aquí en la emisión de la nueva era del mundo, pero recuerda que tenemos una cita mañana a las nueve de la noche con lo más importante que suceda durante el día. Gracias por acompañarnos, gracias por comentar y seguir al pendiente de la información. Este proyecto es por y para ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, también en YouTube como Diario El Mundo TV. Soy David Jiménez y ya sabes que todo con medida, siempre con corona. Lo más importante, somos tu mundo. Corona, la información manda. Presentó. Una producción de David Jiménez MX. Streaming para redes sociales.